Ché millonario, yo te sigo siempre a todos lados Ché millonario, esta noche tenés que ganar Este chunchada es la que te sigue siempre a todos lados Este chunchada es la que nunca te va a abandonar Yo a vos te sigo aunque vos vayas bien Yo a vos te sigo aunque vos vayas mal Daré a la vida por un campeonato, una vuelta más Ché millonario, yo te sigo siempre a todos lados Ché millonario, esta noche tenés que ganar Este chunchada es la que te sigue siempre a todos lados Este chunchada es la que nunca te va a abandonar Yo a vos te sigo aunque vos vayas bien Yo a vos te sigo aunque vos vayas mal Daré a la vida por un campeonato, una vuelta más Yo a vos te sigo aunque vos vayas bien Yo a vos te sigo aunque vos vayas mal Daré a la vida por un campeonato, una vuelta más Yo a vos te sigo aunque vos vayas mal Yo a vos te sigo aunque vos vayas mal